... Buenas noches a todas, a todos, muchas gracias por seguirnos y en el programa de hoy, que iniciamos en esta nueva temporada, queremos presentar el número 98 de la revista Libre Pensamiento, cuyo dossier lleva por nombre o por título A vueltas con la libertad. Y efectivamente el nombre sugiere que no es un concepto fácil de explicar ni fácil de comprender, sino que tiene multitud de aristas, como podremos ver a lo largo del debate que hoy tenemos, de manera que podemos hablar de derechos, podemos hablar de una facultad del ser humano, podemos hablar de una construcción humana, podemos hablar de libertad individual, de libertad colectiva, podemos hablar de las vinculaciones que mantiene con el poder necesariamente, podemos hablar como concepto universal o como por ejemplo libertad de expresión, libertad de manifestación o libertad de asociación. Podemos hablar de libertad positiva y negativa, veremos que eso, en definitiva un dossier en el que intentamos abarcar todas estas aristas que pueden configurar este constructo que podemos llamar libertad. Y desde luego es muy importante para el anarquismo la vinculación que ha mantenido históricamente con este concepto, así como en su oposición al propio principio de la autoridad. Bueno, sobre este tema, como siempre lo que hacemos es rodearnos de personas que han escrito y participado en el dossier de esta revista y que, si os parece, paso a presentar. Bueno, aquí a mi izquierda está Feli García Murillo, doctor en filosofía por la Universidad Complutense del año 1979, catedrático de filosofía en enseñanza y secundaria durante más de 40 años, actualmente profesor honorario en la Facultad de Formación y Profesor de Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas, incluidas esta de libre pensamiento, o por ejemplo también acontecimiento o diálogo filosófico, coordina en la actualidad el grupo de investigación IAIA, que está dedicado a la investigación, formación y la resolución de problemas morales, autor de numerosísimos artículos y libros, y fundamentalmente pues un gran militante histórico, con más de 40 años, 45 años de militancia en el anarquismo. Pues muchas gracias Feli por haber participado y por aceptar venir. Gracias por la invitación. Perfecto. A mi derecha tenemos a Tomás Ibáñez Gracia, militante y teórico libertario desde los años 60 en Francia. Allí se involucró en la Federación Ibérica de Juventud Libertaria para luchar también contra la dictadura. Participó activamente en mayo del 68 y la reconstrucción de la CNT. Regresó a España en el año 1973, ya como profesor de psicología y bueno, fue catedrático, aparte de corrector, ¿no? vice, vice, perdón, vicerector. Pero bueno, esto se puede no mencionar. Se puede no mencionar, ¿de acuerdo? Bueno, catedrático de psicología social y también autor de numerosos libros, especialmente los últimos que nos interesan, como por ejemplo Anarquismo en movimiento del año 2014, Anarquismo a contratiempo de 2017 y el más reciente, con una nueva edición ampliada contra la dominación de este mismo año 2019. Por lo mismo, muchas gracias y bienvenido. Gracias por la invitación también. Exactamente. Y a la izquierda se encuentra el compañero Félix Vázquez Sisto, que también ha participado en este número. Es miembro del movimiento libertario desde hace muchísimo tiempo y está interesado por las nuevas formas de reflexión, expresión y combate de los anarquismos. Es doctor en psicología social y actualmente titular de psicología social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido multitud de tesis, multitud de trabajos de investigación y le interesan temas como por ejemplo la memoria, la salud, el comportamiento o la construcción de la subjetividad. Pues igualmente, bienvenido y gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, la cuarta persona que nos acompaña, que es Patricia Moreno Ararás, abogada especialista en derecho penal y derecho penitenciario con más de 28 años de ejercicio, profesora de ejecución penal en los másteres de acceso a la abogacía de la Universidad Pública de Navarra y Carlos III de Madrid. Militaste durante mucho tiempo en el colectivo de la asociación Salaqueta, de apoyo a presos y presas sociales y el movimiento antimilitarista. Y bueno, ponentes, numerosos cursos, charlas, etcétera, siempre vinculada expresamente con el tema de la temática carcelaria y penitenciaria. Pues igualmente, muchísimas gracias por tu presencia y bienvenida. Gracias a vosotros y a vosotras, Carcaso. Vale, pues bueno, hechas las presentaciones, si os parece, antes de iniciar nuestro debate y nuestro coloquio, vemos el pequeño vídeo que nos han preparado el equipo técnico que nos va a dar un poco las claves de lo que queremos abordar. La libertad es un elemento central para el anarquismo. No en vano, hablamos de movimiento libertario, de comunismo libertario. Algo de los planteamientos que maneja el liberalismo, para el que la libertad va asociada al individualismo, competitividad, darwinismo social y capitalismo, la libertad para el anarquismo implica solidaridad, apoyo mutuo, anticapitalismo, vinculado, indefectiblemente, la libertad individual a la libertad del resto de personas. El apoyo mutuo, cristalizado en modelos autogestionados y federalistas de organización social, constituye el hilo conductor adecuado para entender una manera alternativa de ejercer y vivir la libertad. La libertad no es un concepto simple de comprender. Por una parte, la libertad abarca una libertad individual, una libertad positiva, aquella que nos permite tomar decisiones propias, tener un pensamiento crítico, propio, sin alienaciones, sin prejuicios, sin dogmatismos ni sectarismos. Poder hacer lo que queremos no es equivalente a ser libres, si no tenemos la libertad de decidir lo que queremos con independencia de lo que hemos sido conducidos a querer. Esta libertad se toma, se ejerce, se vive. Representa la esencia misma del ser humano, su originalidad, su individualidad. Sin libertad positiva, sin libertad individual, lo que existen son personas sumisas, amorfas, homogéneas, dependientes, domesticadas y reproductoras del sistema. Por otra parte, la libertad negativa se refiere al sistema, al contexto social o a la organización social que permite el ejercicio de la libertad individual y colectiva. En un sistema autoritario, totalitario, represor, la libertad brilla por su ausencia. La libertad individual se articula como oposición, sobre todo a la dominación o coerción y la jerarquización, afectando tanto a las relaciones económicas como a todas las prácticas sociales. No se puede ser libre si no se dispone de las condiciones materiales de vida necesarias para satisfacer las necesidades básicas, o cuando la distribución de la riqueza producida en el sistema económico es repartida de forma absolutamente asimétrica. Actualmente, el sistema se esfuerza en disfrazar su represión, su recorte de libertad en base a la seguridad de las personas. En pro de la seguridad, el sistema intenta controlar especialmente a personas y organizaciones que se oponen a dicho sistema. El poder es, entre otras cosas, lo que tiene capacidad de oponerse a la libertad, y la libertad es lo que se despliega cuando el poder no interviene o no consigue coartarla. En el capitalismo, el poder utiliza la libertad para crecer su dominación. Una forma de resistir ese poder es creando una forma de existencia refractaria e ingobernable, que se abra paso a la creación de nuevas prácticas tratando de inventar nuevas formas de evitar la cotidianidad. La libertad no es el objetivo a alcanzar, no es la recompensa que se recibe al final de la lucha, sino la lucha misma, el camino mismo. Los medios y los fines se identifican en las prácticas libertarias. Desde la dominación no se puede ser libre, solo se es libre viviendo libre, sin graduaciones, todo o nada. El ejercicio de la libertad nos construye como seres insumisos, capaces de perturbar el orden normalizado, no dejándose gobernar y no gobernando a otros. La libertad nos hace ingobernables, capaces de inventar formas de relacionarnos diferentes que sean transresoras y refractarias al orden social actual. Construyámonos como seres libres en una sociedad libertaria. Bueno, pues muchas gracias al equipo técnico, ahí hemos recogido muchas de las cosas que constan vuestros artículos y esperemos haberlos recogido fidedignamente, si no pues se puede también evidentemente discutir. Bueno, pues si te parece Feli, empezamos contigo presentando el primer artículo, que es el primero que aparece en el dosier, que titulas Libertad Liberal, Libertad Libertaria, y ahí planteas, aparte de la historia de los orígenes de la libertad del término, pues las vinculaciones que mantiene tanto con el liberalismo como con el anarquismo. Bien, ya entre el documental, muy bien hecho, por cierto, y tu introducción, yo podría ahorrarme ya mi intervención, pero bueno, es igual. No, hay una cosa curiosa, la palabra libertaria es idéntica a la palabra anarquista, pero yo creo que solo en España, Francia y bueno, ya Italia posiblemente también, ¿no? Sí, también, quizá Portugal, y se ha acabado. Porque cuando te vas al mundo sajón, el libertario es la extrema derecha, o la derecha dura, la derecha dura en el sentido de la defensa radical de la libertad individual, y en el sentido del libre mercado, es decir, son partidarios que están en contra de cualquier intervención del Estado y son profundamente antiestatalistas. En España hay un partido libertario, no sé si lo conocéis, con ese nombre, el partido libertario que corresponde a libertarian de los sajones. Y es cierto que en su origen, de alguna manera, el concepto de libertad que manejan los anarquistas tiene un parentesco potente con el que manejan esta gente de los libertarian, en la palabra inglesa, libertarian, que sería, insisto, la derecha. Pero derecha, cuidado, lo explico brevemente. ¿En qué tienen de común? Bueno, pues que en ambos casos se piensa que el Estado es una máquina perversa y que cuanto menos Estado, mejor. Cierto es que los libertarian, los ingleses, ese pensamiento, se inclina porque el Estado debe mantenerse en sus funciones mínimas, policía y ejército, poco más. Pero, desde luego, todo este modelo socialdemócrata en el cual el Estado garantiza un conjunto de servicios públicos que puede llegar a formulaciones tan curiosas como un libro reciente, cuyo autor ahora mismo no conozco, que el título es paternalismo libertario. Es decir, que hay que generar un Estado que te deje libertad pero que cuide y garantice que no te equivocas. Por ejemplo, no te dejar poner sal en las mesas de los restaurantes para que no tomes más sal de la que te conviene. Es decir, cuida de ti porque cree que los seres humanos, los planes de pensiones, porque si la gente no tiene un plan de pensiones impuesto, en la mayor parte va a llegar a la jubilación y va a estar en la pobreza. Y entonces, mejor obligarle de jovencito. Pero, como digo, el Partido Libertario sería, y en eso es común con los anarquistas. Y es común con los anarquistas y nos recuerda a los anarquistas actuales, que somos libertarios y ya catas. La palabra catas tampoco existe más que en español y en francés también existe, ¿no? Pero en inglés ni la conocen, ¿no? Acrasia es la falta de voluntad. ¿Qué quiere decir? Bueno, en cualquier caso. Con S. ¿Eh? Con S. Sí, con K, además, en inglés. En cualquier caso, hay una cosa que a mí sí que me parece interesante, y tú, Jacinto, que perteneces como yo a... Hemos sido funcionarios del Estado durante unos cuantos años, unas cuantas décadas. Claro, ser anarquista y funcionario del Estado provoca una cierta insatisfacción personal. Digo, yo no sé a ti, a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Demasiado, pero me ha preocupado, ¿no? Es decir, porque evidentemente, cuando los anarquistas elaboran su crítica, el Estado entonces no es más que policía y ejército, poco más. Pero cuando crece el Estado social, como reivindicación de la izquierda, pues claro, el Estado social empieza a ser defendido por las izquierdas. Y es cierto que nosotros en la enseñanza distinguimos mucho entre enseñanza estatal y en la escuela pública, pero yo creo que es una distinción que hacemos para salvarnos el pellejo, porque al final la escuela pública es lo que es, una máquina de troquelado de las conciencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica de la realidad sería. ¿Cuál es la diferencia? Lo habéis dicho ya en el documental, lo has dicho. La diferencia profunda entre la libertad anarquista y la libertad de los libertarian, tiene dos, una extrínseca y otra intrínseca. La extrínseca es que los libertarian siempre han sido capitalistas, en el sentido de la defensa del libre mercado y de la libre competencia. Porque piensan que solo la libre competencia garantiza una cierta posibilidad de que la gente crezca como persona, ¿no? Y en ese sentido están en contra de los estados que al final, dice, terminan interveniendo a favor de los poderes establecidos, ¿no? Intervienen realmente, pero hacen también cosas sociales, ¿no? Entonces, una diferencia es esa. El anarquismo siempre fue anticapitalista y por lo tanto siempre está en el bando opuesto. Y luego, además, por algo que se ha dicho también en el documental y con ello termino, porque obviamente es la definición, creo que es de Bakunin, del mismo Bakunin, que si el libertarian mantiene esa concepción de libertad en que mi libertad termina donde empieza la tuya, o la libertad de levantar mi mano termina donde empieza tu nariz, es una expresión en inglés, bueno, no sé ni lo he hecho en español, pero si este es inglesa, la palabra anarquista es que mi libertad comienza donde comienza la tuya. Es decir, la libertad siempre es algo solidario. Yo soy libre solo en un mundo de seres libres. Y solo soy libre si mi libertad es reconocida por seres libres. Entonces, la libertad siempre es solidaria. En ese sentido sí que hay una diferencia profunda frente al modelo liberal. Y creo que eso es lo que nos reviene a distinguir siempre. Nosotros defendemos ese concepto solidario basado en el apoyo mutuo de la libertad. Vale, por lo que habrá oportunidad de profundizar en ello. Si os parece, seguimos la ronda presentando brevemente los contenidos básicos de nuestro artículo. Y el siguiente es el tuyo, Tomás, aparte de que has coordinado el dosier. Bueno, ya puedo decir que hay algunas otras personas que han escrito, pero por las circunstancias del espacio aquí que tenemos no es posible ampliar a más de cuatro personas. Bueno, tu artículo lo llamas Poder y Libertad, un extraño antagonismo simbiótico. Planteas que necesariamente la libertad no es entendible sin el poder y viceversa. Y que, bueno, explícanos cómo van las relaciones que mantienen la libertad y el poder. Por lo menos lo voy a intentar. Vamos a ver, creo que ocurre con la libertad más o menos lo mismo que le ocurría a San Agustín a propósito del tiempo. Es decir, sabía perfectamente lo que era el tiempo hasta que alguien se lo preguntaba. Y creo que con la libertad ocurre un poquitín lo mismo. Como has dicho antes, tiene muchísimas aristas. Son siglos de pensamientos sobre la libertad y efectivamente se ha enfocado de múltiples formas. El hecho es que la libertad y el poder son unas entidades, como también lo has dicho, sumamente complejas. Muy complejas. Pero su relación, la relación entre ambas, la relación entre el poder y la libertad, es aún mucho más compleja. Y, sin embargo, lo habitual, lo que suele ocurrir, es que se suele ignorar esa complejidad. Se suele ignorar esa complejidad y la relación queda reducida a una relación de antagonismo, libertad y poder. Se considera que el poder constriñe y limita la libertad, mientras que la libertad sería aquello que consigue desplegarse fuera del poder, que escapa del poder y que se expresa cuando no hay poder. Y el problema es que el anarquismo participa mayoritariamente de esa concepción. Incluso la radicaliza. La radicaliza cuando afirma que allí donde hay poder no hay auténtica libertad, que allí donde hay libertad, el poder salta por los aires y se desvanece. Y mi argumento, el argumento que defiendo en el artículo, es que esa concepción es totalmente insostenible. Es insostenible porque, pues de hecho, el poder requiere la libertad para ejercerse. Y la libertad requiere el poder para desarrollarse. Y claro, decir que no hay poder donde no existe libertad, y no hay libertad si no hay poder, Es algo que, dicho desde el anarquismo, desde un anarquista, puede resultar bastante extraño. Poder y libertad ciertamente son antagónicos. Eso nadie lo duda. Pero se requieren mutuamente. Y es por eso por lo que sugiero precisamente esa idea, esa figura, de un antagonismo simbiótico. Por eso, el poder doblega resistencias, pero tiene que haber alguna resistencia, alguna posibilidad de resistencia, para que se pueda establecer una relación de poder. No se ejerce poder sobre las cosas. No se ejerce poder sobre lo que carece de libertad. Se las usa, eventualmente se las destruye incluso, pero no se las somete. Por otra parte, la libertad. La libertad no consiste en poder movernos sin trabas, en un espacio desprovisto de poder, exento de poder. En tal espacio, lo que hacemos es desarrollar nuestras competencias, nuestras capacidades, pero no ejercemos nuestra libertad. Porque la libertad no es sino lo que se produce, se construye, se crea, en el seno de la resistencia contra el poder. Y luego, en la discusión, si acaso daré un ejemplo. Un ejemplo relacionado con la libertad de expresión, por ejemplo. Claro, así como la golondrina necesita, y lo necesita imperativamente, la resistencia del aire para volar, si no, no puede volar. La libertad requiere la resistencia del poder para su desarrollo. Y el poder necesita la resistencia de la libertad para poder desplegarse. El poder pugna contra la libertad a la vez que es condición para su existencia. Y lo mismo ocurre a la inversa con la libertad. Y por eso hablo de un antagonismo simbiótico. Bueno, en el artículo, de hecho, ya voy a concluir, también abordo otras líneas argumentativas que me voy a limitar a mencionar ahora. Una, una de ellas, tiene que ver con lo que podemos llamar el estatus ontológico, en qué consisto, qué es, cuál es el modo de existencia de la libertad. Y no nos engañemos, esta constituye tan solo, únicamente, un concepto. Porque lo único a lo que accedemos en la práctica no es a la libertad, sino a libertades concretas y específicas, es decir, a prácticas de libertad. Otra línea niega que la libertad sea un valor absoluto, como frecuentemente el anarquismo lo plantea, un valor en sí mismo. De hecho, bien lo sabemos, la libertad puede resultar deleznable, absolutamente deleznable, por ejemplo, si se trata de la libertad de explotar a nuestros semejantes. De hecho, lo que da su valor a la libertad, por lo menos desde el punto de vista anarquista, y algo se ha mencionado antes, es su imbricación con otros valores. La libertad no es un valor aislado de los demás valores, forma parte de un conjunto, de un sistema, y dependiendo de qué es lo que compone ese sistema, la libertad tendrá un valor o tendrá otro. Otros valores, tales como, por ejemplo, el de la igualdad, lo que conforma su valor para el anarquismo es la imbricación de la libertad con la igualdad, lo que algunos han llamado la ecualibertad. Y por fin, último punto, también sostengo, y esto me parece importante, que ya hay un artículo que lo trata específicamente, que la propia libertad se ha convertido hoy, actualmente, en nuestra contemporaneidad, en un sofisticado, muy sofisticado instrumento de sometimiento. Sometimiento en manos de la tan cacareada, buena gobernanza que propugna el neoliberalismo avanzado, que no el neoliberalismo, así como buena parte de la izquierda, de la izquierda institucional. Bueno, hasta ahí un poco lo que trato en el artículo. Lo llamas gubernamentalidad, ¿no? Gubernamentalidad no, pero ahora hablaba de gobernanza. Gobernanza es una modalidad de la gubernamentalidad. Vale, luego lo mismo lo amplías. Bueno, pues, te pasamos la palabra, Feli Vázquez, que ha intervenido con un artículo que le llamas Devenir ingobernables, el etos como territorio de transgresión. Si hemos visto un poco los orígenes de la libertad, hemos visto la implicación o relación que mantiene con el poder, yo creo que básicamente lo que plantea es cómo construirnos ahí nosotros como seres libres, ¿no? ¿O a qué te refieres con ese título? Sí, ese sería una buena síntesis de las pretensiones del texto. Es decir, que la libertad se concierne al individuo, y concierne al individuo en cuanto a la relación que éste mantiene con consigo mismo. Nosotros como, bueno, tal vez sería necesario reiterar antes una idea, y es que la libertad es una relación. Es decir, nosotros no podemos ser libres por decisión autónoma, decisión propia, de forma aislada. Nosotros somos libres con otros. No somos libres de, ni somos libres para. Eso sería, digamos, un sucedáneo de la libertad, pero no sería la libertad en el sentido que, a mi juicio, entiende el anarquismo que es la libertad. La libertad, según intento abordar en el texto, es un modo de relación que, en primera instancia, el individuo tiene que mantener consigo mismo. Y si utilizamos una expresión foucaultiana, diríamos que es un cuidado de sí. Un cuidado de sí que la pretensión, el objetivo, el propósito que tiene, es construir una determinada forma de existencia. Y esta forma de existencia para el anarquismo, yo entiendo que es la construcción de un yo rebelde, de un yo ingobernable, de un yo refractario. Pero este yo no se puede entender tampoco de una manera solipsista o de una manera aislada. Es un yo que siempre está vinculado a la relación que mantenemos con otras personas. Porque la libertad o está atravesada por una dimensión ética, o si no, estaríamos hablando, no sé, habría que encontrarle un nombre, pero en cualquier caso, más allá de la etiqueta que le podamos poner, sería algo bastante diferente, bastante distinto de la libertad. El cuidado de uno mismo, la constitución de lo que es un etos, que es la constitución de una forma de existencia, una forma de ser, una forma de conducirse, una forma de estar en el mundo, no nos viene dada y no nos viene dado por el contexto, sino que nos viene dado por un trabajo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nosotros mismos. Pero no es un trabajo que pueda ser abordado de una manera solitaria, sino que necesitamos que ese trabajo sea un trabajo que esté vinculado a la relación con los demás y a una relación que tiene que ver con los ámbitos cotidianos, pero también tiene que ver con los territorios, con los entornos de las luchas, con los entornos del conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si estoy dejando, porque prefiero tal vez introducir algún elemento más en el momento del debate. La libertad, en buena medida, es un descubrimiento, que depende de este trabajo que nosotros hacemos con nosotros mismos y es un descubrimiento que nosotros hacemos sin premisas. Es un poco ponernos al límite de lo que puede ser nuestra concepción del mundo, lo que puede ser la voluntad de erigir una sociedad libertaria y una sociedad de sujetos libres. Para ello, nosotros lo podemos partir de una premisa, de un proyecto que ya esté preformado, que ya esté prefigurado, sino que tenemos que, digamos, esforzarnos, tenemos que trabajar junto con otros para crear una forma de libertad que sea una forma de libertad que no entre dentro de lo calculable, dentro de lo previsto. La libertad que entra dentro de lo previsto, dentro de lo calculable, dentro de lo que ya está estipulado por el orden social, a mi juicio, no es una libertad que se pueda defender desde una óptica libertaria. En cualquier caso, sería una especie de trasunto de la libertad, pero no sería una libertad que pudiésemos, digamos, formular con mayúsculas y con énfasis. Y de momento lo dejaría aquí. Vale, pues muchas gracias. Bien, pasamos a la cuarta persona que nos acompaña en la mesa hoy, a Patricia Moreno, y has partido por un trabajo que titulas Trabajo en prisión y derechos fundamentales, perdón, derechos laborales. Bueno, más exactamente era una entrevista que te hacían por tu experiencia dilatada en el tema de prisiones. Correcto. Y bueno, un poco por empezar, es decir, digamos que, entre comillas, con todo el respeto del mundo, de estos planos teóricos, de definición o debate filosófico, digamos que también es bueno aterrizar, porque la cárcel no es sino la máxima expresión de la eliminación de la libertad. Y en principio, el trabajo fundamental era sobre las personas que hacen trabajos dentro de la cárcel, pues un poco explícanos todo eso, no sé si eso es voluntario, si eso es opcional, si eso reduce penas, como en alguna ocasión, si hay un marco legal que lo regule, si hemos avanzado algo en estos años de democracia, porque había un libro que se llamaba Las cárceles en llamas, ¿no? Cárceles en llamas, sí, sí. En el que se planteaba que prácticamente no había habido ningún avance, ¿no?, en lo que es el interior de las cárceles en todo el periodo de la democracia, ¿no? Bueno, pues os cuento. Empiezo defendiéndome, en el sentido de que yo vengo de otro caladero, evidentemente, muchísimo menos académico, yo me he leído vuestros artículos con muchísimo interés y además tengo que confesar que me lo he pasado bien, pero me siento absolutamente incapaz, insolvente a la hora de debatir con vosotros sobre teoría política, sobre anarquismo o sobre filosofía, absolutamente incapaz, mi acercamiento a la libertad o más bien a su privación tiene mucho más que ver con su privación legal a través de la pena de prisión, con esa privación efectivamente pues más elemental, más indiscutible, más rotunda que es la prisión y estoy aquí precisamente por eso a partir del hecho de haber convivido durante 30 años con personas antes en y después de su privación más elemental de libertad. Respecto al contenido de la entrevista, lo cierto es que a pesar del título, se titula la entrevista Trabajo en prisión y derechos laborales una buena parte de la entrevista y pienso además que es una buena idea sobre todo teniendo en cuenta que se enmarca en un dossier que se titula A vueltas con la libertad, lo que hace es recoger mi opinión o más bien mi sensación sobre cómo ha cambiado la cárcel en los últimos 30 años. Hablo de sensación porque realmente cuando la contesté no recurrí a ningún trabajo de investigación o a muy pocas estadísticas ni a ninguna reflexión más o menos dogmática o a ninguna comida de tarro sino que me limité a contar lo que yo sentía, lo que yo había destilado lo que yo he destilado a lo largo de esos años y mi conclusión es que sí, igual he cambiado yo, también puede ser, seguramente, por desgracia o por suerte, pero lo cierto es que la cárcel sí que ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Ha habido una renovación así, a grandísimos rasgos, ha habido una renovación del parque carcelario, la carcasa del encierro se ha modernizado de manera radical, si tengo luego más tiempo ya os contaré un poquito más al respecto, ha habido un cambio muy evidente y muy constatable del perfil del residente en las metrópolis penitenciarias, hay nuevos delitos y nuevos condenados por tipologías de delictivas nuevas y también ocurre que lo que siempre se había penalizado o estaba en el código penal porque ya sabéis que el código penal está y luego está lo que se aplica y lo que no se aplica, hay cosas que llevan toda la vida y se empiezan a aplicar ahora más y lo cierto y verdad y esto suele llamar la atención y además la gente se cabrea cuando lo digo pero lo cierto y verdad es que así como antes solo había locos pobres o allí adictos pues ahora es verdad que el paisanaje es más variado ahora te encuentras con más frecuencia personas encarceladas por delitos socioeconómicos por delitos fiscales por delitos de violencia de género que pertenecen a otros estratos sociales y ha cambiado también no solo la como digo la estructura del paisanaje de los presos de las personas presas sino que ha habido también cambios en la biografía no sé si tanto en la ideología pero sí en la biografía de las personas que trabajan en prisión en el sentido de que así como hace 30 años muchos de los funcionarios habían nacido crecido y reproducido en el franquismo muchos de ellos llevaban muchos años trabajando y por tanto se habían formado en cárceles franquistas lo cierto es que ahora eso no ocurre eso no ocurre ya digo que hay cambios en la biografía pero quizás no tanto en la ideología y por último lo que sí que siempre me gusta decir y lo digo con muchísima tristeza es que lo que sí que he percibido son cambios en la manera de relacionarse entre sí de las personas presas o sea a día de hoy hay una escasísima conciencia de integrar un colectivo que tampoco es que la hubiese tremenda hace 30 años pero que sí que por lo menos yo la viví y trabajé muchísimos años con gente que estaba en módulos de aislamiento y creo que de las cosas que más me impresionó y la segunda parte de la entrevista sí que se dedica al trabajo en prisión y a los derechos laborales de las personas presas pero ahora voy a decir poco porque es un tema que se liquida pronto ¿cuáles son los derechos laborales de las personas presas? pues ninguno prácticamente ninguno y no solo ninguno en la práctica pues en la calle tampoco la diferencia es que respecto a un ciudadano libre en el caso de la persona privada de libertad la propia legislación apenas le reconoce tampoco sobre el papel tampoco en teoría ningún derecho ¿por qué? pues porque para con esto termino ya porque para la administración penitenciaria pues el preso trabajador no es un trabajador está en el en el marco ese preso está esa persona presa está en el marco de una relación laboral especial el trabajo no es un trabajo no se realiza en el marco de una relación laboral sino es parte del tratamiento del tratamiento penitenciario con lo cual las consecuencias os las podéis imaginar de todo tipo consecuencias salariales más o menos la retribución media es a 3 euros la hora una desregulación en el peor sentido de la palabra del tiempo de trabajo jornadas vacaciones en fin son conceptos que no entran por la puerta de una prisión la limitación de una jornada acceso y extinción del puesto de trabajo lo mismo se adecúan a los criterios de publicidad igualdad y oferta de empleo público pues no la extinción de la relación laboral se indemniza y se recogen o se respetan en algún momento se reconocen salarios de tramitación pues tampoco ¿hay libertad sindical? no ¿hay negociación colectiva? tampoco sí que hay ¿es obligatorio trabajar? no pero lo cierto es que tiene consecuencias no trabajar es decir rechazar un destino rechazar un trabajo en prisión va a tener unas ciertas unas ciertas repercusiones en el sentido de que efectivamente se va a entender que esa persona no está haciendo todo lo que puede para reinsertarse y por tanto eso a efectos de regímenes abiertos o de acceso a permisos de salida puede tener consecuencias y a día de hoy no integra estrictamente un beneficio penitenciario la redención de penas por el trabajo franquista desapareció con el código penal de 1995 ahí me quedo bueno pues yo creo que hay bastantes elementos sobre la mesa para para plantear y antes de pasar al debate 15 segundos de un anuncio publicitario así lo está bueno pues muchas gracias como veis no es un anuncio al uso que animaros a que asistáis a ese sitio maravilloso que se llama Ruesta y que disfrutéis de la naturaleza y del entorno pues os pregunto alguna cosita o si alguien tiene ya algunas cosas que plantear a la vista de lo que aquí se ha dicho y planteado pues adelante yo tendría una sugerencia que es que para no entrar en filosofar que nos centremos muy directamente sobre con los pies sobre la tierra sobre cosas concretas como es por ejemplo la cárcel la cárcel puede ser o la prisión un buen paradigma de lo que en nuestra sociedad se entiende por libertad por definición o sea la cárcel es privación de libertad y lo único que se regula aparte los regímenes carcelarios es el tiempo que va a durar esa libertad se entiende por lo tanto que si uno no está en la cárcel no está privado de libertad es libre y la cárcel sería digamos lo que diferencia los que tenemos libertad y los que no tenemos libertad es eso esta concepción digamos que está bastante generalizada tiene qué base tiene podemos entrar a discutir lo que representa de cara a la libertad la cárcel en tiempos muy antiguos de Grecia etc la libertad era lo que diferenciaba el esclavo del ciudadano ser libre era no ser esclavo por ahí pasaba la diferenciación básicamente hoy si no estás en la cárcel es que eres libre de casa una hipoteca por ejemplo te dirán según quién y entonces en la cárcel hay libertades tú has dicho en la cárcel el trabajo tú eres libre de aceptar trabajar o de no aceptar trabajar hay libertades en la cárcel se puede hablar de libertades en la cárcel cuando la definición es privación de libertad no lo sé bueno no quisiera entrar en filosofar sobre esto pero ir a cosas concretas digamos como esta si es lo más concreto que existe bueno bueno depende que filosofías yo creo que si alguien tuviera que definir bien con claridad lo que es la libertad si se lo preguntara a Moregui que está preso lo definiría con nitidez y claridad pues salir de aquí no solo eso no solo salir de aquí sino hacer lo que me la gana es decir dentro de aquí incluso dentro de aquí porque es que lo que lo que por lo menos yo también he venido decantando después de muchísimos años es que lo peor de la cárcel muchas veces no es salir o no salir de ahí sino es no tener ninguna capacidad de determinación sobre ninguna de las decisiones de la vida cotidiana durante años es decir no decidir a qué hora te levantas a qué hora se enciende la luz a qué hora se apaga con quién convives en un metro cuadrado cuándo mantienes relaciones sexuales con quién las mantienes con qué frecuencia ves a tus familiares a tus seres queridos qué comes qué desayunas qué cenas qué estudias qué nada absolutamente nada libertades concretas nada nada depende de ti está absolutamente apautado y eso ese mecanismo evidentemente lo que provoca es seres absolutamente domesticados seres que no son libres infantiliza tremendamente y eso provoca que mucha gente de hecho sea absolutamente incapaz de llevar una vida en libertad una vez está en libertad lo curioso del complejo concepto de libertad es que incluso en la cárcel puede ser libre es decir de alguna manera lo digo en su sentido más radical de la palabra yo ponía un ejemplo tremendo que incluso al que le van a ejecutar se puede morir de muchas maneras y tú eliges cómo mueres y entonces hay gente que muere digamos con dignidad auto elegida y otra gente que no muere con dignidad entonces en ese sentido yo creo que incluso dentro de la población efectivamente es el modelo de la pena es la privación de libertad y la libertad eso yo creo que lo decía muy bien en el Quijote es el lo más peciado que dieron los dioses a los seres humanos si te acuerdas que dejaba a los galeantes libres y por qué los dejas porque no quieren ir es que hay más razones es que no quieren ir pues que no vayan entonces claro la cárcel es un sitio como tú dices encaminado a la destrucción o al control absoluto de la persona y por eso cuando se discute de la prisión provisional claro empieza usted como castigo el más duro porque la cárcel lo más duro que tiene la privación de libertad bueno las cárcel digo normalizada luego ya si las cárceles encima las reales que existen en muchas partes del mundo se convierten en sitios absolutamente tremendos la cosa se agrava pero yo decía esa la curiosidad de sentido paradójico de la libertad que se mantiene incluso en las peor de las circunstancias lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa y cómo lo afrontas y esa dignidad incluso en la cárcel y tú tendrás más experiencia que yo seguro que hay presos que mantienen una dignidad que incluso los carceleros yo tuve mucha amistad incluso una relación profesional y mucha amistad personal con lo comento porque los cito a ambos en la en la entrevista con José Tarrio y con Pachiza Moro que son dos presos que estuvieron en muchísimos años en régimen FIES y en en regímenes de aislamiento extremo fui abogada de Tarrio muchos años y tuve mucha mucha amistad con Pachiza Moro cuando salió de prisión porque se había casado con una chica de Salaquetá y se fue a vivir a Pamplona y siempre siempre los menciono porque son de las personas más libres y más dignas que he conocido nunca a pesar de que estuvieron pues uno veinte años y el otro prácticamente y de ese tiempo una parte infinita una parte infinita no una parte finita pero una parte muy importante en regímenes de aislamiento extremo eso es horrible y eran extremadamente libres a eso me refería y decimos de hecho en algún artículo que la libertad fundamental era de pensamiento o sea que es que se pueden jerarquizar las libertades o sea la libertad para tantas cosas o sea el concepto de libertad que discutibles o que merecen debate como por ejemplo esto hay una jerarquización de las libertades se suele decir que sí que la primera es la libertad de conciencia porque es a partir de la libertad de conciencia digamos como puedes actuar el resto de las libertades sin libertad de conciencia la libertad de expresión no tiene sentido etcétera etcétera pero este mismo concepto de jerarquización de las libertades implica una cosa o sea que no hay una cosa que sea la libertad sino que hay libertades específicas concretas y que de eso se trata por ejemplo en lo de la cárcel cuando se dice que se puede ser libre en la cárcel que hay una forma de ser libre en la cárcel esto choca con la idea digamos de que la cárcel es privación de libertad entonces como se concilian esas dos aristas digamos del concepto de libertad resulta que me privan de libertad pero puedo ser libre resulta que no estando privado de libertad la mayor parte de la gente no es libre en el sentido no de la libertad negativa sino de la autonomía es decir no que no me dejen hacer lo que quiero sino que yo pueda determinar qué es lo que quiero que es bueno la contraposición entre libertad negativa que no me dejen hacer lo que quiero y la posibilidad de decidir yo lo que quiero que es la libertad positiva o la autonomía propiamente dicho entonces es un batiburril bueno por ahí un par de cositas con respecto al tema de cárceles yo tengo claro que bueno considero que no se reinserta no sirve para eso a ver no no y en segundo lugar en sociedades más libres pensemos en modelos más utópicos y tal que alternativas le daríamos en esas sociedades a las cárceles no si es que habría o no habría o de qué manera de qué manera lo colectivo le marca pautas a personas o individuos que están manteniendo pues no sé conductas contrarias perversas anticolectivas digamos ¿no? bueno no sé si me miras a mí yo le miraba antes a Félix porque con el tema de la libertad está claro que ahí para reinsertarse en absoluto eso cumple mira el asunto no es algo que lo diga yo es algo que ya lo dice lo dice la propia lo reconoce la propia administración penitenciaria o sea el mito de la reinserción la mitología de la reinserción el desencanto de la privación de libertad como estrategia como herramienta para la reinserción social se ha desaparecido pero bueno por lo menos estamos creo ahora mismo en un escenario no constitucional no de reconocimiento constitucional porque sigue estando así que la finalidad principal de la primera privativa de libertad sería la reinserción pero lo cierto es que a día de hoy ya a la gente ya le da lo mismo que eso esté ahí porque la constitución ya sabéis que unas veces importa y otras no y se ha abandonado se ha abandonado el paradigma reinsertador y en pro de la función más retributiva respecto al tema de las alternativas lo que pasa quedaría no para un programa más sino para 17 yo siempre comento también lo mismo no es un tema fácil a problemas dificilísimos soluciones fáciles bueno pues no pero desde luego habría que empezar si no por abolir si por recortar la cárcel está hiper hiper detrofiada hiper perdimensionada y lo que es peor y más triste si echáis un vistazo a cualquier demanda de cualquier movimiento asociativo o de muchos de los movimientos asociativos de izquierdas y de muchos partidos políticos de izquierdas la solución de los problemas sociales pasa también por el encierro por una reclamación de una modificación de la normativa del código penal y por el endurecimiento de las penas está en crisis está en crisis porque no reinserta pero no está en crisis goza de una salud excelente a mí me gustaría volver al tema anterior y luego retomar lo que tú lo que tú has dicho yo tengo ciertas dificultades para entender o sea por supuesto que una persona es digna esté en prisión esté sometida esté sujeta a un dominio no me cabe la menor duda ahora lo que empieza a tener ya alguna dificultad para digamos admitirlo es que una persona en prisión pueda ser libre efectivamente puede como he entendido que tú sugerías Jacinto puede imaginar la libertad puede digamos novelar o ficcionar lo que es libre incluso puede digamos a través de su conciencia suponer escenarios distintos al que está habitando al que se ve sometido pero yo entiendo que una de las características distintivas de la libertad es la capacidad de acción es decir la posibilidad de actuar pero la posibilidad de actuar cuando todas las opciones están abiertas o nosotros ponemos en juego todas las opciones yo supongo que Xoixeta Río cuando digamos se sentía libre y lo compartía contigo es precisamente porque llevó su libertad digamos al extremo y la cosa acabó como como acabó pero efectivamente ponía en el escenario bajo su responsabilidad o sea todas las dimensiones que estaban en juego claro cuando digamos lo que ponemos en juego en la prisión es solo algunas de las opciones que nos permite el propio sistema yo digamos creo que estaríamos ya hablando de un concepto muy restrictivo de libertad o si solo podemos jugar con la libertad en términos de fantasía o de imaginación o sea porque pensar podemos pensar muchas cosas pero la cuestión es pensar para llevar a la práctica o sea yo vuelvo a insistir en lo que planteaba antes no sé si con demasiada lucidez la libertad es una relación y para que sea una relación tiene que haber esa capacidad de de acción si nosotros vemos restringida esa capacidad de acción estamos bajo una situación de dominio entonces ahí no hay libertad o sea puede haber escapismo podemos huir con con la imaginación etcétera y no sé si conecto lo que pasa volvemos a la complejidad yo he apuntado a la complejidad del concepto de libertad no soy tonto y en la cárcel te están privando de libertad eso es obvio y están reduciendo de la estirante el problema es que la libertad se ejerce no sé y te la reconocen si la ejerces y si no la ejerces no eres libre es decir iría al famoso texto de la servidum neololuntaria es decir lo curioso es que hay gente que no la ejerce es decir es que hace falta coraje para ser libre y la cobardía es un un mal extendido y como decía Sabina que un mundo en que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena pero es que en el mundo o en muchos contextos vale la pena ser cobarde y uno es consciente de las pequeñas mezquindades de falta de libertad del personal en cosas que te quedas anonadado es decir porque eso las capacidades claro que te pueden coartar pero frente a la coacción hay gente que se levanta y dice no es lo que decía el Zoró ¿no? no te niegas ¿de dónde surge ese empoderamiento? que es la la peculiar relación que dices tú la libertad es poder empoderar a la gente es decir tú mismo yo hacía un ejemplo y termino muy curioso dando clase cuando la práctica de enseñanza me venía un alumno al principio claro eso pasaba el primer día decía profesor ¿puedo ir al servicio? y siempre le contestaba tú sabrás me cede la pregunta es decir no me considero pero usted es el profe ya pero es que en este tema no entiendo la pregunta el primer día se quedaba pasmado y se sentaba el segundo día el alumno decía profesor voy a salir al servicio no sé si me explico al final la gente tiene que ejercerla y si no la ejerces tú mismo y yo creo que es la parte que te decía con la cárcel también hay un margen siempre y es el modelo de la paloma la paloma es el decán lo que quería decir feliz no sé o por lo menos lo que quiero decir yo es que en este caso la libertad que ejercieron que la interior era mucha y la exterior fue la que les dejaron tuvo unas consecuencias las que tuvo es decir esta gente no entra y entra directamente a un primer grado de un aislamiento acaba en un aislamiento en la privación de la privación de la privación de libertad a consecuencia de haber ejercido esa libertad interior y al final a costa de sus propias vidas ninguno de los dos ha llegado a los 50 ¿no? o sea quisiera decir algo antes lo anuncié que podría ilustrar digamos a partir de la libertad de expresión esta relación digamos poder-libertad y conectar con la acción o sea la libertad digamos como posibilidad de actuar si no es una pura fantasía se suele decir que la libertad de expresión digamos es uno de los elementos que permite diferenciar un contexto de libertad y un contexto de opresión si hay libertad de expresión es que no es totalmente un contexto de opresión entonces lo que uno se puede preguntar es en qué condiciones el hecho de expresar lo que pensamos nuestras opiniones es un ejercicio de libertad yo digo que cuando manifestamos una opinión la nuestra sin que nada interfiera con ese acto sin que nadie ni nadie intente impedirlo no estamos ejerciendo nuestra libertad no es un ejercicio de libertad se habla erróneamente de libertad de expresión simplemente expresamos lo que pensamos como cuando decimos que tenemos un dolor o que estamos tristes lo que hacemos es expresar un sentimiento no estamos ejerciendo nuestra libertad entonces para que la expresión de nuestra opinión constituya realmente un ejercicio de libertad debemos expresarla a pesar de que algo o alguien pretenda impedirlo y al hacerlo sí que realizamos un acto de libertad por lo tanto la libertad de expresión es una práctica de resistencia al poder no es una situación no es un estado en el que estamos de libertad de expresión solo hay libertad de expresión si efectivamente se intenta impedirnos que exprimamos nuestra opinión que expresemos perdón nuestra nuestra opinión si esta no es un acto de oposición al poder no es libertad de expresión y una de las engañizas del sistema es hacernos creer precisamente que por el hecho de que podemos decir nuestras opiniones estamos en una situación de libertad de expresión y ocultar con ello que solo si nos oponemos a la imposibilidad de expresar determinadas opiniones estamos ejerciendo nuestra libertad no sé si me he explicado pero efectivamente la libertad es posibilidad de acción como decía un poco Félix antes uno de los dos Félix bueno de hecho también a lo largo de los artículos se plantea eso como la libertad está siendo utilizada perversamente por el sistema para para potenciarlo y y fortalecerlo no o sea como está contribuyendo al desarrollo del mismo por tanto claro que hay muchos matices sobre sobre la esencia de lo que significa libertad es decir que si la libertad está sirviendo para configurar un estado o un sistema que es más castrador y más opresivo pues menuda engañifa ¿no? bueno a mí como me obsesionan algunas cosas es decir la libertad es algo con sustancia en el ser humano o la libertad es algo que se construye es decir yo no sé por ejemplo personas que se hubieran criado en ambientes autoritarios donde está muy secuestrado el ejercicio de la libertad pues si fuera de la esencia de ser humano brotaría como fuera la oposición o por el contrario algo que se va construyendo progresivamente y de manera que cuando tú aprendes a ser libre está en disposición de reconocer lo que es el poder o lo que es el control sobre ti y ejercer tu libertad no sé si me explico tanto como esencias a Tomás no le gustaría el concepto de esencia casi seguro yo creo que es un rasgo específico de los humanos que no poseen otro prácticamente ninguna otra especie y yo lo mostraría en el quizás en la línea de lo que plantea y lo que planteabas tú es decir que la libertad la radical libertad del ser humano es entregar su vida por la libertad no sé si me explico uno es el suicidio y otro es ante la amenaza había una imagen antes del chaval chino que se puso antes del tanque yo me pongo antes del tanque y ese es capaz de pasar por encima de mí seguro entonces esa libertad ningún animal se suicida suicidarse en el sentido de tomar conscientemente una decisión de acabar con tu vida hay suicidios aparentes suicidios antropomórficamente representados por el ser humano esa es una libertad radical me condeno es decir ya estás acabado es decir no lo soporto es decir prefiero muerto que esclavo no sé si me explico sería una manifestación entonces y luego tiene muchos matices yo creo que sí es un rasgo lo que pasa que está en contextos y es lo que te decía antes hay mucha gente tú dices a ellos les costó la vida es que los cobardes preservan su vida a costa de reducir a su libertad no sé si me explico yo creo que encerrar dentro de una categoría moral como cobardes personas que deciden no ejercer la libertad a mi juicio es una psicologización excesiva yo creo que la libertad precisamente la acción también se manifiesta en la no acción en decidir no actuar y eso muchas veces es una forma de actuación y no se puede traducir de una forma automática en términos de cobardía porque aquí lo que se está imponiendo es un juicio desde una posición yo creo que de autoridad que juzga lo que son los comportamientos correctos y lo que son los comportamientos incorrectos entonces para juzgar esos comportamientos correctos y comportamientos incorrectos o sea deberíamos de remitirnos a un ámbito que es un ámbito social es un ámbito axiológico y es un ámbito que viene definido por un conjunto de seres humanos unas prácticas etcétera etcétera por lo tanto yo diría que no se puede decir que el que no actúa es un cobarde sencillamente es una persona que no actúa y habrá que ver las razones que tiene para no actuar una no acción puede ser una acción contra el poder en muchas ocasiones puede ser una acción contra la dominación en muchos casos es decir es que lo que no se puede entender es el poder y la libertad por separado son incomprensibles no es que la libertad sea una expresión del poder no el poder y la libertad van de la mano si nosotros no definimos o tratamos de definir por un lado el poder e independientemente la libertad no vamos a saber de que estamos hablando uno como plantea Tomás en su texto está estrechamente vinculado al otro y el señor este que se pone delante del tanque en la plaza de Tiananmen va precedido de siglos de historia y no porque sea chino sino va precedido por siglos de historia que han construido una determinada manera de entender la libertad de enfrentarse al poder etcétera es decir no es algo que intrínsecamente brote de su interior y de un ansia inefable de lo que es la libertad en cualquier caso yo he dicho que el cobarde no actúa yo no he dicho que el que no actúa es un cobarde digo por no liarla la cuestión en absoluto yo no he dicho lo que tú estás diciendo pero me parece bien lo que has dicho pero incluso lo mismo hay una cosa que yo no entiendo bien o sea a lo mejor que no entiendo bien lo que quiere decir con la palabra poder en una sociedad que fuera más libre más autogestionaria donde la gente participe y tal es decir se vaya aboliendo de alguna manera el poder ¿qué significaría eso? ¿que vamos también aboliendo la libertad? o sea si los dos si uno es como fruto del otro seguramente que no lo he entendido es que no puedes abolir el poder puedes abolir o luchar contra la dominación que no es lo mismo que el poder las relaciones de poder forman parte de lo social es decir que no significa que estén cristalizadas y que se transformen en una relación de dominación pero en cualquier interacción con los demás en la relación digamos hay cambios constantes y es ese cambio el que hay que preservar para que no haya dominación cambios constantes de posiciones de poder entre las personas que están interactuando en todos los niveles y esto en tanto que forma parte de lo social digamos no lo puedes erradicar por lo tanto una sociedad más autogestionaria no suprimiría las relaciones de poder y por lo tanto no suprimiría digamos las posibilidades de libertad o sea que no hay una relación mecánica no es inversamente proporcional el grado de relaciones de poder que hay en una sociedad con el grado de libertad que hay en esa porque entonces si coges la la inversa de lo que estás diciendo sería claro cuanto más relaciones de poder haya en una sociedad más libertad habrá en esa sociedad que es la inversa de lo que estás diciendo sería absurdo no sé si me explico bueno pues estamos ya al tiempo al límite de nuestro tiempo no sé si queréis apostillar alguna cosita continuando hay una cosa que no hemos hablado no todo el mundo quiere ser libre en todas las ocasiones eso que la gente quiere ser libre está por ver todavía es decir es una relación tan compleja que yo pongo un ejemplo muy bobo es decir estamos varios amigos para ver en qué restaurante se cena o en qué cine más y todo el mundo está deseando que decida el contrario porque así si sale mal le va a echar la culpa directamente no hay más es decir lo del miedo a la libertad el no querer ejercer es una constante en tonterías ¿no? entonces ya las cosas serias la cosa se pone fea entonces en ese sentido tienes razón la libertad ¿por qué? ¿y por qué tienes miedo a la libertad? porque siempre tiene ejercer tú frente a siempre es así y no es dominación simplemente son no sé si he interpretado bien lo que decías pero hay tantos temas en relación con la libertad que no hemos abordado que haría falta tres o cuatro programas más para ello por ejemplo o sea es concebible se tiene derecho a renunciar a la libertad ¿qué quiere decir que yo renuncio a mi libertad? ¿esto plantea problema? ¿de qué tipo? ¿es factible renunciar a la libertad? ¿es éticamente concebible? ¿correcto? no sé es uno de los temas otro tema por ejemplo se dice que la libertad uno es libre cuando se siente responsable de sus actos o sea que hay una vinculación entre libertad y responsabilidad ¿es esto un planteamiento digamos que vale la pena considerar ahondar en él o no? no sé hay tantas cosas digamos relacionadas con la libertad que efectivamente aquí creo que y en el y en el dossier hacen falta más números de libre pensamiento sobre la libertad porque bueno pues no obviamente no se puede no se puede abordar todo sí bueno que pareciera que era un concepto fácil y que todo el mundo lo tiene claro y tal pero sin embargo nos hemos hecho una idea parecía no nos hemos hecho una idea de que de que realmente es un concepto complejo que tiene multitud de posibilidades de acercamiento al mismo y reflejos tanto lo personal como lo político lo social etcétera pues nada lo dejamos aquí simplemente agradecer a quienes nos han estado viendo y escuchando su participación y animarlo a que sigan leyendo la revista porque la revista tiene mucho más contenido porque la expresión escrita yo creo que los humanos la inventamos para eso para reflexionar con más sosiego que la propia espontaneidad de los momentos y como digo los textos son muy muy ricos y aparte de que hay algunos textos que aquí no hemos podido comentar por lo que hemos comentado en principio pues ya está despedidnos y agradeceros la presencia aquí a vosotras que son las que habéis dado lugar a que esto se pueda llevar a cabo a vosotros y en los próximos meses presentaremos el número siguiente que va sobre la violencia contra las mujeres muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.